qué bien huele tío enrique camiseta nueva señores cortesía exceleras este pao porque está llegando a todos los bans y si está baneado por alguno se pasaba a preguntar lo mismo pero de siempre pero y no ha sido el de antes que ha dicho que no tenía su vídeo siguiendo a 6 años me voy a ponerme medio en serio porque este pago tenía más héroe que yo y encima va de sobrado vaya a ser que sea una murda alguien buena y estoy aquí haciendo el canelo lastima Pero no te has jugado bien Que sube a nivel 5 Ostias Pero como que inactivo Si entré ayer a pedir cosas Bueno le diré a Rubi porque me lo paso después Pero me echan o algo No me ha llevado ni un buffo tío Va a subir el pavo casi al 8 Y yo no voy a subir ni al 7 Es duro eh No se me están mierdas Vale No se me están mierdas No se me están mierdas No se me están mierdas Bueno Bueno Medio serios Porque esto no puede ser Por lo menos subir a Master Cabrón Porque si no el saludito se va a enfadar Esa es la prueba de Master Vale Vale Mórete ya A ver a ver si puedo Me ha sido muy mala suerte El primer El primer blink tío Joder No se me están mierdas 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 Y luego hubo otra Y luego hubo otra creo Contra un ADC Que también me la quité Porque iba como 0-3 O algo así Hacer esto ya está ¿Qué es lo que es tío? ¿Qué es lo que es tío? ¿Qué es lo que es tío? Show me what you got There you go Going somewhere Lástima Tiene un shell todavía creo No me estás robando Estás cagado encima Pensaba que me lo vas a estar robando Voy a intentar porcar la torre un poquillo Suficiente Me da palidras No se ha pillado beats Son huge para mí Espero que no sea mi misma build Si se está haciendo mi misma build Puede ser un ghoster la verdad Voy a estar chungada No se velo No se velo Ese puto blink de mierda Que me tira este compa, tío Se me ha metido la torre aquí Joder, qué asco los main dwellers, tío Encima se va a morir ya cuando no importa, tal Pero esta kill es irrelevante, tío, encima Ah, los muertos Esto no ha estado... Ay... Va a desigualdote Creo que me va a dar unos reifigs de segundo, ¿no? Voy a pegarme para que no se haga el fire y ya... Pues... Seguiré para el mental A ver si me da tiempo de llegar al red... Que él tenga shell y tú no, ralete Ya, pero que yo tenga reifig y él no... Cuidado, ¿eh? Porque no tiene beats... Vuelvo... Vuelvo... Venlo... ¿Vuelvo? Vale... Es que... Vuelvo... 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 En el camino... Ya es mejor ¿Cómo pelas tanto, tío? La bugle esta está rotisimo, brother A ver si le puedo tirar al Fenian aquí ¿El Pau tiene Blink? Creo que sí Ah, no se ha tirado ni loco Joder Bueno, pido ya Pulverserker El Pau da un Stun de cada 3 Ficha, es complicado darme uno así, ¿sabes? No se ha aguantado entre un Pau que va a la línea recta, ¿eh? No estoy yo que ando bien, ¿eh? Los que nos estamos pegando más Full Mono, entonces si lo da porque Tampoco me puedo poner A prestar atención a todos, ¿sabes? Seguro Seguro Por Kino No se me queda, ¡me Anduo! ¡Seguro ¡Sí guay! ¡Sí guay! ¡Síguro ¡Cómo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! O lo ha dejado en el suelo. ¡Suscríbete al canal! ¡Uh! ¡No se está haciendo el Berserker! ¡Suscríbete al canal! 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 Más o menos. La verdad que en este matchup el bling no me está siendo muy de ayuda. Supongo que lo podré tirar en el titán y a chuparlo. Y... gano. Cuarto game que me ha obligado a quitarme la música. Bueno, bien. No había mejor promo a Master que la partida más difícil, la verdad. Que he tenido que jugar en el... En el Road to Perfect. Pero bueno, sí, el bling al final me ha ayudado. Vaya clase tengo, tú. Bien. Genial. Mandamos a 100. Chuuu. Once. Mesmo χ